Aquí comienza la noticia de la hora Esta inclusividad que tenemos y que la vivimos todos los días Es una cuestión terrible, nunca le dieron la palabra a Perina Correa El señor Cronfle, o sea, allí hicieron y deshicieron Y qué feo, ¿no? Porque eso es ser perverso Primero porque, o sea, los asambleístas han sido electos para gobernar Para socializar leyes, en fin Entonces yo les quiero traer algo que yo vi Y que yo vi, déjenme mirar un poco si es que puedo copiar el texto Antes que cualquier cosa Porque el asambleísta Perina Correa Lo dice claramente, ¿no? Y lo dice como tiene que decirse así Como se debe decir, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, dice ella Vamos a ver si podemos compartirles No es que vamos a ver, sino que tenemos que compartirles el post Para que ustedes conozcan qué fue lo que pasó Ella hace un escrito Que prácticamente dice qué es lo que ha ocurrido Y a mí me interesa que todos sepan Porque hay gente malintencionada Que está echándole la culpa ya, pobrecita, a la Revolución Ciudadana Esa es la perversidad que hay de toda esta gente Miren ustedes Ahí está Crónica de una muerte anunciada Vamos a ver si lo podemos poner Perfecto Me encantó porque ella entró de una Miren Ahí tenemos Crónica de una muerte anunciada El alza del IVA Dice Perina Correa en su post Que fue del 9 de febrero Hoy estamos 12 Pero es importante Porque yo he visto en las redes Que sí, que los correístas El alza del IVA Un tema tan sensible Que preocupaba a todo el pueblo ecuatoriano Debió tratarse en modalidad presencial Nunca lo hicieron El señor Croft Nunca le dio paso a eso Y fue un pedido de la mayoría de los asambleístas En esta sesión solicité e insistí En el pedido de palabra Para exponer los argumentos De la inconstitucionalidad Del veto y la conveniencia De ratificación del texto original Remitido por la asamblea Pero no se me otorgó ese derecho Bien clarito Ustedes no lo ven porque yo lo estoy leyendo Que quería ponerle la imagen Para que no vayan a decir Los mentirosos, compulsivos De que no, que me estoy inventando Según Según lo determina el artículo 137 Estamos clarísimo ecuatoriano ¿No? La constitución El presidente no podía objetar algo Que luego de debatirlo No fue aprobado por la asamblea nacional El presidente solo podía proponer Un texto alternativo A los artículos aprobados Por el parlamento No podía incluir algo Que no ha sido debatido Por el órgano legislativo En este caso Que se requiera como condición Para subir o no el IVA Hasta el 15% El informe Del ente rector De las finanzas públicas Esto no formaba parte De lo que se discutió Con siete o por los 137 asambleas En la comisión de desarrollo económico Su presidenta de la bancada de ADN Votó a favor del informe Que recomendaba ratificarse En el texto aprobado Por el pleno legislativo Sin embargo Estratégicamente En el pleno De la asamblea nacional Se presentó La moción De ratificación En el texto Y votó en contra De su moción Que falta de coherencia Dice Pierina Hoy Se configuró un golpe más Al bolsillo Del pueblo ecuatoriano Escuchen Se ha configurado Un golpe más Al bolsillo Del pueblo ecuatoriano El gobierno sabía Que no tenía Los votos a favor Y apostó Al allanamiento tácito Convenció A la bancada Construye Que se abstuvo Nosotros Como bancada De revolución ciudadana Nos mantuvimos Firmes En nuestra decisión De rechazar El alza del IVA Porque para nosotros Primero Es la gente Esto lo dice Pierina Correa Y lo está diciendo Con toda la seriedad Del caso Como es Como siempre Se ha caracterizado Ahí tenemos Florindos Tanto que pelean Por Novita Novita es novita Lo demás es cuento Ahí tienen las consecuencias El IVA No es que lo van a subir Al 13 En un mes más Ya lo tienen Al 15 Para siempre Eso quería Sigan votando Por la derecha Fascista neoliberal Y así Está yéndonos Súper bien Que sinvergüenzas No Esa es la palabra Que Sinvergüenzas El país El país se desangra Ecuatorianos L Él es el país La 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 Gracias por ver el video.